Vamos a empezarle por 200 baros quien sacaba más rápido el burrito en 1, 2, 3, venga chicos ¡Gol! 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 ¡Qué bolas! Esa banda que traza bienvenidos a un tour gastronómico más Hoy tenemos unos invitados muy especiales, son varios, prepárense para ver a los invitados Todos los seguidores del canal, aquí están chingados ¡Hasta luego! Nada más traje yo 500 pesos para los tacos, ni me había alcanzado, ahorita vamos a hacer la coperacha Pero acompáñanos a este tour gastronómico del Metro Hidalgo con toda la bandita chingada ¡Vamos para allá! ¡Hasta luego! Vamos a hacer un concurso de 10 güeyes los que traigan más hambre A ver que se acaba una orden más rápido A ver que los 10 chingados ponganse de este lado para el primero, a ver 1, 2, 3, 5, 5, ahí están, ahí están los 10 Ahí está mi chaparito Ahí está toda la banda ¿Cómo ven esos tacos de guisado? ¿Cuál es el que les antoja para el concurso güeyes? De guisado de guisado de guisado Vamos a entrar acá A ver si alcanzamos güeyes Por eso no desayuné Ya se que ya se colaron más eh Si alcanzamos jefa todavía Ah eso es todo, es todo Siéntate les ponemos una lagrimita aquí en la cara Eso ya, eso ya ha pasado, vámonos ¿Nos pueden hacer 10 órdenes de 4 tacos por favor? ¿Surtidos? Vamos a llevar la primera orden a la bandita que ya está bien hambrienta ahí afuera del metro Ya están empezando a talonear banda eh güey, chesñeros güey Ahí le mole, perdí el arroz ¿Ahorita qué se te antoja? Ahorita te hago un guiso si quieres Ahorita te hago las otras, te hago las otras Vamos para allá mi maestro, la última orden que salió la número 10 de 10 Ahora si aquí están los 10 Los 10 participantes para este reto de comida A ver quién se lleva por, mira los voy a brillar los 200 para que le echen más ganas Por 200 varitas ¿Quién se come primero los tacos? Vamos a empezarle A una, dos, tres, vamos a darle vis a todos, venga, venga, venga A ver, a ver quién le ve más futuro ¿Quién le ve más futuro aquí a mi copa? ¿A este compa yo he hecho una? ¿Vergiza güey? No, piche puma güey El ayuno de un día, bueno, una semana piche puma, tranquilo güey Aquí mi compita, vamos a darle todo No, si los quiere saborear, va a decir yo Con que coma ya, para que, para que quiero ganar, no ya Ah no mami, mi compa también va chido eh güey No, si hay, hay buen nivel, hay buen nivel de este lado Chale ganas güey Esto tiene pelo güey Y chino de rizado Eres el más guarda de acá, tú y mi compa Tienen que representar a la... Ya, ¿qué tal vas? ¿Qué tal vas mi mai? Eso puma, aquí también mi compa va chido eh güey A huevo güey ¿Qué tal vamos aquí a este lado? Todo bien, todo bien, a huevo carnal Qué chingo, tiene que dar el plato bien, bien limpio mi mai Al puro pedo Este güey se los fue a preparar, le fue a echar salsa todavía Güey, su limonada Vas con unas calmas mi mai Eso es todo puma, eso es todo puma, échale Échale puma Puma, 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 puma Échale puma huevo No, también este güey va chido güey El Ovidio, el Ovidio Échale Ovidio Échale mi Ovidio Échale puma Échale puma Échale puma Puma, puma, puma Échale puma Acabaste el evocado y ya ha ganado mi compa el puma eh ¿Qué tal vas? ¿Qué tal va el delame, el delame? Échale puma, gane puma ¡Ganó el puma! ¡Bravo el puma! ¡Uh! ¡No ya! Mira mi puma Doscientos varitos todavía, güey ahorita Eso es todo, eso es todo mi puma Fue el ganador del primer concurso de comida Y ahorita ya vi que al lado hay dos hamburguesas ¿Quién se forma para el de las hamburguesas ahorita? A ver, otros diez Otros diez, otros diez aquí Acabamos de comprar las de peseta Si no vayan a querer su chami, güey Está ya más manchada, güey La sencillita, güey Veinticinco varitos Y ahorita vemos como hace el arte mi carnal Y como las prepara ¿En cuánto tiempo saldrán más o menos? ¿Rápido o lentón? Un quince minutos por la vez ¿Un quince? Va, va, va Quince minutos ya están listas, eh Mira, aquí están los del siguiente concurso A ver quién le va a entrar Ah, lo que parece ser a los burritos, ¿no? Le van a entrar a los burritos A ver quién se lo acaba más rápido Pero eso se lo tienen que comer en K2, mi mayor burrito Tienen que quedarse en K2 Ya estamos aquí en las hamburguesas Pero dice mi compa que te faltó una carne, ¿no, carnal? Sí. Te falta una pieza, pero ya se la van a echar de suadero. Alguien de los que están ahí sentados se va a rayar con una hamburguesa de suadero, mi mami. Eso es chido, ¿no, santos? Igual algún día lo verán en el canal, hamburguesa de suadero, suelven a llevar a tu cocina. Aquí están las últimas dos, mi mami. Voy a llevárselas a los compas que ya están hambrientos por echar esta hamburguesita. Y a ver quién se lleva a los 200 pechareques en esta ronda de comida internacional. Cámara, banda. ¿Tú le vas a este, compa? No, no, este güey. Está bien grandote este güey, ¿eh? Fue la niña, fue la niña la que dijo eso, fue la niña. A los tres, empezamos. Ya están todos listos, en posición de comer. Espérate, deja de saco para que se motiven. Los 200 pechareques, va que se motiven. El que gane se lleva 200 pechareques. ¿Qué harías con los 200 pesos ahorita que ganes? No, no sé, güey, otra hamburguesa. ¿Otra hamburguesa? A ver, ese eres el más flaco de todos, tienes que sacar la casta, Mike. Empezamos. A la una, a las dos, a las tres. Entra, a ver quién se acaba primero. Ay, como anoche. La hamburguesa. Como anoche. Eso, chingado. ¡Ah, no mames! ¡Ah, mira, mi compa, güey! Aquí también está poniendo el recio. ¡No, te pones esa mierda, güey! ¡No, mames! ¡Está muerto, está muerto! También aquí mi compita bajita. La mada, ahí va. ¿Qué más? ¡Ya la mada, ya la mada, tato! ¡Ya la mada, ya la mada, sí, mi compa! ¡Uh! ¡Viva! ¡Viva, pacho! ¡Viva, pacho! ¡A huevo, carnal! ¡A huevo! ¿Qué es cierto a ver ganar este concurso? ¡Ah, mira! A todo dar. Te ganaste 200 pechareques, carnal. Ahorita el saludo me llenó de mostaza toda la mano, pero se lo merece. Se lo comió en chinga, güey. ¿Qué es bien chido, carnal? Y que te haya caído... ¡No, este es así, este es así, este es así a media hamburguesa, güey! ¿Alguna vez habéis comido una hamburguesa tan rápido? Es la primera vez, carnal. Ya te veías, ya te habías entrenado, eh. Como que has practicado con otras cosas, yo me imagino. ¡Ah, vale! ¡Muy bien, hombre! ¡A huevo, carnal! ¡Cartal es muy chido, cuídate! Y vámonos al siguiente. Ahorita vamos a escoger otros 10. Y ya está. A huevo para que coman un burrito, mi May. El siguiente concurso va a ser de un burrito. A ver quién se le acaba más rápido. Igual por 200 pechareques. Ah, ahí está por ahí el licenciado, ahorita que va el licenciado. El licenciado, güey, ahí está. ¡LICENCIADO! ¡LICENCIADO! ¡A huevo, Milik! Ahí ya tiene porre el licenciado, güey. Vamos a echarle a los burritos. Organizamos a los siguientes 10. Y aquí seguimos armando nuestro desmadre. Síganos acompañando en el metro hidalgo de este tour gastronómico, bandita. Manita, ya mi copia del licenciado ya se tiene que retirar porque se va a pasar su hora de comida. No va a concursar, pero aquí le quieres mandar un saludo a la banda, Milik. A toda la banda de Txcoco. Ahí estamos, saludos. Con Lalvis. ¡A huevo, carnal! Acá eres bien chido, güey. Fíjate. ¡Cábala, Milik! Ya ni te dio tiempo de comer, mi May. Ya será pa' la otra. Ya vine por mi certificado, domingo. ¡A huevo! Eso es todo, eso es todo, carnal. Fíjate mucho, güey. Que andes bien. Ahora sí, aquí está el negocio de los burritos. Vamos a darle de este lado 10 burritos, mi May. Vamos a... ¿Ya los está preparando el jefe o se los... Ya está, ya está. Ya está accionando. Ahorita el Santos les va a grabar cómo sucede toda la magia. Nos prometió el jefe que los 10 burritos nos los tenían en menos de 5 minutos. Vamos a ver qué tal en Express este servicio aquí. ¿Cómo se llama el negocio, jefe, de los burritos? Aquí, en los burritos, la megatorta. Vamos a esperar, bandita. Llega el siguiente concurso por 200 pecharejes. Es quien sacaba más rápido un burrito de toda la banda. Tú, tú, carnal. Ya, esto era para mí porque ya se la tocó a mi compa, ya se lo chingó, a huevo. Aquí está toda la banda. Desde aquí iniciamos con mi compita. ¿Cómo te llamas, carnal? Misael. Con el buen Misael. Hasta donde está mi compa de cachucha, ¿cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. A ver quién, por 200 baros. Vamos a sacar aquí los 200 pechareques. 200 baros. Y aquí traigo otros 200. Si alguien quiere darme una chupadita, que traigo otros 200 baros. Están 300, la voy a pagar esa. A huevo. Soy perguetaniano. Vamos a empezarle por 200 balos. Quien sacaba más rápido el burrito. En 1, 2, 3. Venga, chicas. ¡Gora, güero, güero, güero! ¡Gora, güero, güero! ¡Gora, güero, güero! ¡Gora, güero, güero! ¡A la verga! ¡Esta noche, carnal! ¡No! ¡Era verga! Oye, cachucha, cachucha. ¡No mames! Sí, sí, a huevo. mi copo de huevo se gano cuarto gusto los 200 pedos de huevo y tambien eres el ganador de la chupada ese huevo es la una vez te la pago de 500 a ti carnal no mames wey vamos a ver con la magia de la repetición como se acabo este compito el burrito de mi Mike que le quiero decir a la banda mi huevo que nos esta viendo proponganlo y lo van a poder todo se resuelve chaqueteando tu papa se la sabe eso carnal felicidades mi compa mi compa mi compa echate un freestyle me falta barrio me falta barrio mi compa mi compa mi compa mi compa mi compa mi compa ahorita vamos a buscar unos tacos de suadero y vamos a traer una orden de 5 y otros 10 concursantes que quieran entrarle aca este los junte el pedrito y una morra dos morras las morras que haya que le entre tambien al concurso ahi esta mi comadre tres morras y los demas carnales que le entren aqui al concurso vamos a conseguir los tacos de suadero mi Mike aqui aqui huelos run run unas carreras mi huelos unas carreras mi huelos vamos a darle a la verga esta re pesado el chaparro we este viaje si pesa el chaparrito we parece que no pero si esta pesadon y andamos aqui en los tacos el papirrino aqui vamos a llevar los tacos para el concurso va a ser uno de morras y uno de vatos a ver quien come mas chingon quien le come mas y yo tambien le voy a entrar a ese concurso a ver si la rifo o no va a ver vamos a pedirlos mi Mike chida la baica chida la baica patroon aqui andamos en los tacos y en lo que nos despachan voy a echarle un ojo aqui a las gafitas que la verdad estan muy chidas eh hay altisimas gafas aqui de este lado we hay varias hay varias como que las ves chidas mis santitos estan chidas eh la como jefe hay de precios o la 50 la 50 parejo ah estan chidas eh jefe ah estas chiquillas se ven chidas no estan finotas estas amarillitas mira se ven frescas tambien la toston jefe ah wey estan chulas eh estas si como voy a llevar estas y a ver quien quien no concurso ni nada quien no participo tu no? tu nada? tu nada? tu nada 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 a ver quien mas aqui mi compa vete vete mi league el league el league junior unas gafitas mi licenciado ah si para que te lleve estas mira quedan con ese trajecito que trae ah si la vi mira ni mandaras a hacer patrón eh están de aqui mi mai a huevos esas dos jefe gracias a huevos que estan mira hay que pasar con nuestras gafas mi mai ahhh perrote eh no se ve fresco mi compa eh a huevo carnal al puro pedo a huevo carnal ya estamos aqui con mis comadres vamos a pasar rapido con ustedes como se llama como te llamas comadre vere veneza veneza jesica perla itzel itzel y gloria son las valientes que se van a rifar a ver quien se acaba mas rapido una orden de tacos por 200 baros la que acabe más rápido, se lleva a 200 baros aquí está el señor interventor de la Secretaría de Gobernación por favor, para dar fe y legalidad a este concurso, usted dice cuando empezamos señor interventor, ya empezamos ahora de una vez vamos a darle de una vez a ver que le echa, la jefa, échale a la jefa representando a Tokio mi comadre, acá completamente Doña, Doña, Doña Doña, Doña silenciosa pero ahí va, va chido eso es todo, eso es todo comadre 200 pechare que se va a ganar la primera que se acabe su orden de tacos de suadero y ahorita sigue el concurso de los carnales que es donde yo le voy a entrar también a concursar vamos bien, vamos bien, que tal, que tal está la salsita chida, la salsita verde que tal está comadre, si pica ahorita con esos 200 barios te compras un buen chesco y se baja lo enchilado comadre, que tal vamos jefa, nada la jefa con una elegancia papi come con una elegancia a la patrona que te asantoja nunca, nunca, nunca mi mae que tal señor interventor, como vamos, todo bien todo legal hasta ahorita perfecto, perfecto vamos a seguirle, a seguirle dando de este lado, vamos bien, vamos bien Gloria ahí va, ahí va echándole ganas pero mi comadre es la que va arriba del marcador mira aquí también silenciosa silenciosa mi otra comadre hasta parece familia, ¿no son familia ustedes? parece familia va va tu, mi comadre aquí tenemos a, la ganadora, la posible ganadora la posible ganadora, échale, échale, échale señora, conña, 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 conña venga, venga, venga esta es la ganada mi comadre vamos la única, la única que no le hizo falta salsa verde dijo vamos, entrable y se los comió de volada comadre ¿qué palabra le quieres dedicar a la gente que nos ve? no, pues sí las palabras que llegan al corazón muchas gracias, muchas gracias señor interventor, muchas gracias te quedas para el siguiente concurso para que des feo ilegalidad también a huevos interventor interventor bandita, pues ya vamos al último concurso de este día a ver quién sacaba más rápido la orden de tacos de suadero aquí están mis carnales los cinco valientes y yo también le voy a entrar aquí me siento con ellos a ver quién come más rápido esta orden de tacos aguanta a ver tú me dices interventor a tu señal 3, 2, 1, ahora ya lo voy a sentar el masticando 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 no mames mi carnal te lo has ganado muy rimado mi compa le ganó muy rimado ahorita le seguimos banda a la verga yo tengo con mis tacos y cerramos este video turn astronómico del metro con toda la banda todos los seguidores le traje bandita que nos están viendo en este canal con certificado de humildad hoy hemos terminado el tour gastronómico más especial donde los invitados fueron todos los seguidores que están aquí, toda la banda, se ha tragado, Lalo, 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 a huevo, bicha bandita, la verdad se portó bien chida, y como muestro de agradecimiento mía, los voy a invitar a toda la gente que se haya notado al show de la Magdalena Contreras, se ha ganado su entrada al show de la Magdalena Contreras, ahí vamos a armar el desmadrote, y aquí no se puede chelear, pero ahí sí nos vamos a poner hasta el cutis banda, como nosotros nos pasamos a retirar mi gente, estuvo bien chingón este episodio, espero que se haya pasado igual de chingón que nosotros, ya se la saben, sigan echando el certificado de humildad aquí como en el metro, Hidalgo chingón, cámara banda, puro tour gastronómico chingón, un pastelazo del tour gastronómico, miren lo que se rifó la jefa, doña, doña, goña, 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 que buen regalo, muchas gracias, muchas gracias, no que estos perros no me trajeron nada, de un vaso de agua más cercano, gracias, nos juntamos a la foto, una foto bien chingón, alпuego, gogo a la foto, mi habla, gogo, goisa, 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 goisa ¡Gracias!